Piden autoridades ejidales en el sur de Quintana Roo mejoras en sus comunidades a la alcaldesa electa Yenzuni Martínez Hernández. En el caso particular de Laguna Guerrero, a unos 20 minutos de Chetumal, se le ha presentado un proyecto integral a la alcaldesa para que se pueda mejorar la imagen urbana de esta localidad y pueda ser atractiva a la inversión. Ya entregamos una petición por escrito a la presidenta municipal electa, ya lo tiene en sus manos, un proyecto de desarrollo integral de toda la zona, incluyendo la modernización. Estamos solicitando un arco vial de entrada hacia la comunidad que diga bienvenidos a Laguna Guerrero y la modernización que se repavimente lo que es la carretera que conduce hacia el poblado. Esa es la imagen que debería de llevarse el visitante y en eso estamos, estamos haciendo las peticiones ante las autoridades correspondientes. Esperemos que tengamos una respuesta afirmativa. De nuestra parte no quedará más que seguir insistiendo para que esto se logre. En Laguna Guerrero particularmente están pidiendo que la avenida principal pueda tener inversión para embellecerla, además de colocar paradores de camión con materiales de la región, bacheo en las calles adyacentes y alumbrado público y también los fines de semana colocar policías en la zona para el resguardo de la población y visitantes. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.